A menos de un año de un gran operativo médico con soluciones de salud y salvar vidas, la Fundación Caritas Unidas evalúe en esta frontera sin raza, credo, religión o color a más de 100 niños para ser intervenido quirúrgicamente con médicos especialistas de República Dominicana. A operar con versión de tiempo, que son muchos niños, nos hacemos responsables en hacerle la logística para llevarlo al hospital Floro de Cabral a terminar su procedimiento allá y por él lo traemos a mí. Tenemos el acompañamiento del presidente de la Sociedad de Cirugía Pediátrica a nivel nacional y también el doctor Elvin Alcántara y también la doctora Meridia Solano que va a acompañar a operar a sus pacientes. Un sueño convertido en realidad del cirujano plástico doctor Jebal Matos con apoyo de la Fundación de Pediatría e Importantes Cirujanos, llevando soluciones a cientos de niños dominicanos y haitianos. Y ya nosotros lo que venimos es a confirmar y a identificar cuáles son los que en el día de mañana sábado estaríamos realizando esa labor social y a la vez por las necesidades que ustedes más que nadie conoce. Según el cirujano presidente de la Fundación Caritas Unidas, las intervenciones se realizan sin costo alguno para el paciente. Y pacientes clínicos que vienen por consulta están operando a más de 2.000 niños. La otra vez, el cobertivo pasado, hicimos a tener 3.000 niños en ese operativo. Creo que va a superar esos expectativos. Además del presidente de la Fundación Pediátrica Dominicana, se suman al gran operativo más de 20 especialistas, más de 80 colaboradores de enfermería y personal de apoyo. En consulta con las autoridades del hospital, Dr. Elio Fiallo aseguró una gran receptividad y condiciones para cualquier tipo de servicio médico a la altura de las grandes clínicas del país. En la frontera con Pedernales, donde comienza y termina la patria en un reporte especial, Julio Gómez. Gómez. Gómez.